Hizo demasiadas novelas, demasiado, quiso sacar todo esto a la vida real. Con documentos falsos le vendió una propiedad a quien crees, a la huereja. ¡No! Nosotros tenemos todos los documentos que prueban que son nuestras propiedades. La huereja debió haber investigado, pero es que también tú puedes investigar y te vienen con documentos falsos. Se j***aron más de 3.500 a 4.000 metros cuadrados. En poco tiempo parece que Sergio Sendel podría perder su libertad. Esto si las autoridades mexicanas lo encuentran responsable de r***o, despojo y fr***o al esposo de la cantante Noelia. Pero no solo eso, él podría dejar en la calle a otros artistas por venderles propiedades privadas que en realidad no le pertenecían. Parece que Sergio Sendel le quitó 14 propiedades al esposo de Noelia y las vendió por millones y millones de dólares. El actor mexicano se metió en serios contratiempos con familiares del marido de la cantante puertorriqueña por hacer su fortuna con estas viviendas que no le pertenecían. Bastante indignados, ellos regresaron a México para reclamarle al actor lo que era suyo. Pero por supuesto este no sería el único contratiempo. El artista vendió algunas de estas viviendas a colegas suyos. Por ejemplo, le vendió una propiedad a la conocida huereja. La actriz María Elena Saldaña cayó en sus redes y le compró la vivienda sin saber que en realidad no era de él. Y ahora, sin pena ni gloria, la puede perder. Como si esto no fuera suficiente, Saldaña obviamente no fue la única que le compró propiedades al actor. El también actor Rubén Cerda también podría terminar en la calle por responsabilidad de los actos tan sucios de Sendel y su hermano. El artista le compró la casa a la huereja, creyendo que todo estaba en regla. Pero se llevó una noticia enormemente mala cuando los señalamientos de Sendel salieron a la luz. Si bien hay pruebas suficientes en contra del artista, Sergio Sendel no piensa quedarse de brazos cruzados. Él está dispuesto a demostrar su inocencia y evitar a toda costa las instalaciones de las autoridades. Él quiere que le den justicia a quien lo merece. Sergio Sendel nuevamente está en el ojo del huracán por un escándalo bastante delicado. Pero ahora no es por supuestamente ser agitivo. El galán está siendo señalado por Silvia Paulette Prado, hermana del empresario Jorge Reynoso, marido de la cantante Noelia. Esto por presuntamente quitarle más de 14 propiedades que le pertenecían a todo el mundo menos a Sergio Sendel. Silvia Paulette Prado radica en Países Bajos, pero volvió a México para iniciar este proceso legal para poder recuperar las 14 propiedades que heredó de su padre y que por alguna forma u otra cayeron en las manos de Sergio Sendel, a quien lo tachó de ser una persona p*** atente, mal*** y aprovechado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.